Buen día, mi nombre es Nicolás Ramírez Polanía, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hago parte del semillero LUN de la Universidad de Ibagué, junto con mi compañera Paula Caterina Reyes Garibello y los ingenieros Manuel Guillermo Forero, Sandra Liliana Cancino y el médico Homero Fernando Pastrana. Tenemos un proyecto en desarrollo que estudia la medición de la variación del diámetro en arteriolas mediante la circulación de los sustitutos a partir de procesamiento de imágenes. A continuación mencionaremos los ítems que se llevarán a cabo en esta presentación. Introducción, características del experimento, materiales, desarrollo y conclusión. Introducción. La función principal de la sangre es el transporte de oxígeno, glucosa, hormonas, distribución de nutrientes, intercambios gaseosos, desechos metabólicos y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. En algunas situaciones se pueden presentar pérdidas del volumen sanguíneo o características inadecuadas en la sangre. En estos casos es necesario utilizar sustancias que sustituyan y mantengan la función principal de la sangre con el aporte adecuado de los elementos que la componen. Aunque una de las soluciones es realizar transfunciones sanguíneas, este procedimiento puede presentar inconvenientes como no tener disponibilidad suficiente de sangre, una posible incompatibilidad en el grupo sanguíneo o el factor RH. Tiempos de almacenamiento cortos, calidad inadecuada de la sangre, el riesgo del contagio de enfermedades a través de la transfusión y el rechazo por parte del paciente o sus familiares al procedimiento de transfusión debido a creencias personales, entre otros. Por esta razón se implementan hemos sustitutos sintéticos que permitan controlar estos factores, sin embargo se debe tener en cuenta que el suministro de hemos sustitutos puede generar cambios en el diámetro de las arteriolas y en sus velocidades de flujo. Estos parámetros sumados a la viscosidad y densidad de esta sustancia generan un esfuerzo cortante sobre el endotelio de los vasos sanguíneos. El efecto del fluido sobre el vaso es de suma importancia para determinar las posibles lesiones que puedan generar flujos irregulares, como por ejemplo flujos ausentes o reversos, discontinuos, turbulentos, con viscosidades y velocidades extremas, ya sean muy altas o muy bajas. En la formación de ateromas o en un posible colapso vascular, es necesario contemplar estos factores, ya que de ellos depende el buen funcionamiento de las sustancias que logran sustituir la sangre. El objetivo de este estudio es realizar un nuevo método basado en técnicas de procesamiento digital de imágenes para la identificación de las arteriolas en el modelo animal, para la medición de la variación de su diámetro a lo largo del tiempo y para la estimación de la velocidad de flujo. Características del experimento Se encontró que la especie ideal de conejos para llevar a cabo este procedimiento es la especie de Nueva Zelanda. Se llevó a cabo una preparación animal para la adquisición de datos. La preparación inicia con la aplicación de anestesia obteniendo una sedación de 5 minutos. Los conejos se depilaban totalmente en el abdomen con tijeras para realizar una incisión lineal desde la pubis hasta el esternón de aproximadamente 7 centímetros, cortando piel, tejidos subcutáneos y pared muscular para llegar a la cavidad abdominal, donde se extraen los intestinos para su manipulación. Luego se introduce un gelco tanto en la arteria y en la vena y se conecta la jeringa con el hemosustituto. En el procedimiento se le administra oxígeno suplementario para garantizar una precisión parcial de oxígeno adecuado y finalmente se coloca bajo la lente del microscopio a una distancia de 6,8 milímetros. Los materiales que se utilizaron fueron dos tipos de hemosustitutos, hiperhomolar y normoosmolar, un microscopio Leica digital, una cámara digital JBC, un computador con procesador Intel Core i5 y 8 videos de 720 x 480 píxeles RGB. Para el desarrollo fue necesario elegir un stack de imágenes donde no se presentara mayor movimiento para realizar una mejor detección y análisis del flujo de los homosustitutos. A continuación les hablaré sobre el procesamiento de imagen. Inicialmente se busca eliminar el ruido del fondo de la imagen para que el contraste sea mayor y se pueda distinguir fácilmente los tejidos, es decir, las venas y arterias. Para esto es necesario buscar la manera de que el fondo sea más claro. Por ende se debe analizar la imagen en el espacio de color, es decir, analizar las características de la imagen y sus componentes RGB. En pantalla podemos observar los componentes RGB, el componente de color rojo con su respectivo histograma, el verde y el azul. Se debe tener en cuenta que estos componentes permiten obtener la gama más amplia de colores sin necesidad de emplear cantidades negativas de un componente y por lo tanto se pueden ser considerados como los colores primarios. Se utiliza este modelo puesto que es el empleado por monitores de videos. Además se debe tener en cuenta que el histograma de una imagen es una gráfica que representa la distribución de los valores de acuerdo a la intensidad de los píxeles, representando las funciones relativas de los niveles de gris en la imagen. Analizando el histograma del color verde se puede concluir que este es el que mejor se ajusta, puesto que la curva se extiende, lo cual hace que el contraste sea mayor. Analíticamente también se puede comprobar que la máxima información de datos se encuentra concentrada en el canal verde, a partir de la relación matemática que describe la entropía, donde la entropía es igual a menos la probabilidad por el logaritmo en base 2 de la probabilidad. A partir de los datos obtenidos en los histogramas se puede hallar la probabilidad en cada uno de los puntos y la entropía en cada uno de los puntos, para luego hallar una entropía total, la cual es la suma de cada una de las entropías que se encuentran en los 256 puntos que arroja el histograma. En pantalla solo podemos observar 21 datos ya que las tablas se hacían muy extensas. Finalmente podemos observar que la entropía total en el canal rojo es de 50.90, en el canal verde es de 57.08 y en el canal azul es de 47.68, con lo cual podemos confirmar que el canal verde es el que contiene la máxima información. Otra manera de comprobar dónde se encuentra la máxima información es analizando los perfiles RGB. En el perfil del canal rojo podemos encontrar un rango de variación de 84 a 134. En el canal verde podemos observar un rango de variación desde 98 hasta 166. Y en el canal azul podemos observar un rango de variación de 96 hasta 162. Por ende se obtiene que la variación en niveles de gris en el canal rojo es de 50, en el canal verde es de 68 y en el canal azul es de 66, confirmando de esta manera que donde se encuentra la mayor variación, es decir, el mayor contraste, es el canal verde. Por ende este canal contiene la mayor información. Ya que la imagen del canal verde es la que nos ofrece una máxima entropía, para seguir con el procesamiento de imágenes es necesario duplicar dicha imagen. A la primera se le realiza un proceso de realce. Este proceso busca aumentar el contraste y los detalles, aunque también se puede acentuar el ruido que posee la imagen. A la segunda se le aplica un filtro gaussiano para suavizar el fondo de la imagen, puesto que cuando se suaviza una imagen con un radio de desenfoque muy alto en la salida, prevalecerán los píxeles que hacen parte de las zonas homogéneas de la imagen, es decir, la información más general de la misma. Este procedimiento se hace con el fin de realizar el mínimo entre estas dos imágenes opuestas, una realmente detallada y la otra realmente suavizada, para que en la imagen resultante se puedan distinguir fácilmente las venas o arterias del fondo. Del proceso anterior se obtiene esta imagen, la cual es el resultante del mínimo entre la imagen con proceso Sharpen o realce y la imagen del filtro gaussiano. Luego de obtener este resultado, es necesario ajustar el histograma para que la calidad sea mejor y tenga un contraste mayor en la figura. En la segunda imagen, llamada imagen de microcirculación con mejor calidad y contraste, se observa el resultado deseado. Los vasos sanguíneos se pueden distinguir fácilmente y el fondo de la imagen representa el ruido que presentaba la imagen original. A partir de este resultado, se procede a extraer el eje central de las arteriolas. El primer paso de esta técnica que se desarrolló fue aplicar la máxima entropía. Esta técnica estimó un umbral con base a la entropía que presenta el histograma. Este método se encarga de maximizar la entropía entre clases. Se debe recordar que la entropía es una medida de incertidumbre de un evento, el cual también se puede hallar de manera analítica, como lo expliqué anteriormente en las tablas de Excel. Luego de obtener la imagen del resultado de la máxima entropía, es posible extraer el eje central de las arteriolas utilizando un algoritmo de esqueletonización. Esta técnica elimina sucesivamente los pixeles de los bordes de un objeto hasta reducirlo a una forma de un solo pixel de ancho, pero manteniendo su topología. Este algoritmo calcula el número de índice de cada pixel de objeto y utiliza una tabla de búsqueda para decidir si el pixel puede eliminarse o no, repitiendo el proceso hasta que no se pueda eliminar pixel alguno. Por último, se realiza nuevamente el proceso de maximoentropía en los colores rojo y amarillo y se compara con el esqueleto de la imagen de microcirculación. Al hacer este proceso se puede ver el fondo de color amarillo, las arteriolas en color rojo y el eje central en color negro. Se debe tener en cuenta que este proyecto aún se encuentra en desarrollo. Hasta el momento hemos encontrado las siguientes conclusiones. Los métodos para la detección del flujo sanguíneo requieren de nuevos procesos de evaluación, por lo tanto, este trabajo constituye un paso adelante en este desarrollo mediante una técnica basada en el procesamiento digital de imágenes implementada como parte del programa IMAGE, siendo asequible para los investigadores de manera gratuita. Esta técnica mejora los métodos planteados anteriormente, siendo más rápida, eficiente y precisa para realizar la segmentación vascular y la extracción del eje central de las arteriolas, con el fin de evaluar y cuantificar los hemosustitutos desarrollados para reemplazar la sangre cuando sea necesario en la atención de los pacientes. Muchas gracias.